¿De qué gente debe estar a mi lado? Número uno, alguien que te ame y que no esté en competencia contigo. Escuche bien esto. En tu equipo tiene que haber alguien que... Debes de tener gente que te ame, que no esté compitiendo contigo. En los músicos es un problema. Gracias a Dios que mis músicos no tienen ese problema. Pero en la mayoría de las iglesias tenemos problemas de competencias entre los músicos. Quien toca mejor, quien es más rápido, quien trae mejores sonidos. Y es un problema. No te rodees con gente que esté en competencia contigo. La única competencia que tú tienes es contra ti mismo. David y Jonathan. ¿Quién era Jonathan? Jonathan era hijo del rey Saúl. ¿Quién tenía que ser el rey? Jonathan. Pero Dios había desechado a Saúl. Y había elegido a David. ¿Quién iba a ser el rey? David. Pero en la línea de Saúl, ¿quién iba a ser el rey? Jonathan. Naturalmente debería de haber una competencia entre David y Jonathan. Pero David y Jonathan se amaban, se querían, eran hermanos, se protegían. Jonathan no estaba peleando con David. Es más, le dijo a David, tú vas a ser el rey porque el Señor ha desechado la casa de mi padre. Y si yo vivo, yo te serviré. Y si yo vivo, yo te serviré. Jonathan no estaba en competencia con David. Al contrario, él complementó a David. Cuando Saúl quiere matar a David, que lo quiere. ¿Saben quién le dijo a David que huyera? Jonathan. Porque lo amaba. Usted necesita gente comprobada que lo ame. Que la ame. Porque cuando venga la prueba, le van a cortar la cabeza y probablemente el que le corte la cabeza va a ser ese amigo. Ese supuesto amigo. Cuando David le iba a cortar la cabeza, el amigo lo salvó. ¿Por qué? Porque lo amaba y no estaba en competencia. Si usted en su equipo tiene alguien que es competencia, usted tiene que ser sabio y poner con amor, volvemos, ¿qué tengo que hacer? Hablar con amor, no negociar la palabra de Dios. Solamente. Ahora, si usted está en competencia con alguien, eso es peor. Ahora vamos a voltearla. ¿Qué tal si yo soy el que estoy compitiendo? Arrepiéntase. Usted no está en competencia con nadie más que consigo mismo. Rodéate de gente que te ama. Que si me caigo, no me va a juzgar, me va a levantar. Eso es amor. Que va a juzgar bendecirme a mí, a mis hijos. Rodéese de esa clase de gente que lo ame, que lo apapache, que lo cubra, que lo proteja. Y usted igual, apapache, cubra, proteja, bendiga. Ahora, número dos, tenemos, número dos, número dos, alguien que crea en ti y que vaya hacia donde tú vas. Alguien que te impulsé. Había doce espías. Un equipo de doce que fueron a ver la tierra prometida. Y cuando llegaron, vieron unos gigantes en Jericó y se asustaron. ¡Ay, no podemos! Cuando llegaron al desierto a entregar su reporte de espionaje, Moisés recibe los reportes de diez de los doce que dicen, en esa tierra hay gigantes y nosotros somos como unas langostas. No podemos, vamos a quedarnos en el desierto. Pero detrás de esos diez venían dos, Josué y Caleb, cargando un racimo de uvas que era tan grande que tenían que cargarlo entre los dos. Y cuando llegan los dos, le dicen a Moisés, mira, esta es la tierra de promesa, la tierra donde fluye leche y miel. Nosotros podemos con esos gigantes. Ellos no negaron que hubiera gigantes, pero dijeron, los atrastaremos como langostas. ¿Están entendiendo? No negaron la realidad del peligro. El riesgo es real. El temor es una elección. La enfermedad es real. Que te sientas que ya abaliste cacahuate, es otra cosa. Cuando usted esté enfermo, agarre su espíritu y diga, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, porque enfermo o sano, yo lo voy a lavar. La vida está llena de realidades y elecciones. El riesgo es real, el peligro es real, pero el temor, la oscuridad es real, la oscuridad es real, pero tenerle miedo a la oscuridad es una elección. Yo lo decido. Ahora, si yo dejo de temer y decido no temerle a la oscuridad, en ese momento yo creo otra realidad donde para mí la oscuridad ya no es un riesgo. Los dos espías, diez de los doce, venían con riesgos, pero eligieron el temor. Pero dos de los doce vinieron diciendo, sí, son como gigantes, pero los aplastaremos como langostas. Eran dos. Sin Josué, sin Caleb, Josué no hubiera conquistado la tierra prometida. Usted necesita gente que crea en usted. Yo creo en ti. El día de ayer Fabita predicó en una iglesia, una iglesia de asambleas de Dios. Y le mandó un mensaje, el Señor te use, el Señor te... Yo creo en el ministerio de Fabita. Yo creo en los negocios de Francisco. Yo creo en... Ese chavito que está ahí en la computadora, se llama Beto. Y ahí donde lo ve. Él es un genio. Yo creo en Beto. Yo creo en los hijos de Robert. Yo creo que se van a ir a Europa. Se van a ir al Madrid y al Real Madrid y al Barcelona, que por cierto perdimos ayer los del Barcelona. Pero primero van a ir por el Monterrey. Y en el Monterrey, ya de entrada, van a ser grandes. Yo creo... Yo creo en los hijos de Lorena. Yo creo que esos chavitos traen un pedazo totote en el cielo. Y lo que han vivido, va a hacer estremecer el reino de las tinieblas. Yo no creo. Rodéate de gente que crea en ti. Yo creo en el doctor. Yo creo que el doctor Daniel es uno de los mejores ginecólogos que hay en México y en el mundo. Yo creo en él. Cuando alguien me pide a un ginecólogo, yo los mando con él. Yo no sé si se salía. Pero Vero, una chica de nuestra congrega, tenía un problema. Iba a perder el bebé. Y Liz se acordó. Oye, David, hay un ginecólogo. Y dice, si usted es de los mejores, mándenlo. Y lo mandaron con Daniel. Y Daniel arregló el problema. Vero había tenido algunos abortos. Pero de este, no va a haber aborto. ¿Por qué? Porque hubo alguien que podía resolverlo. Yo creo en usted. Yo creo que Paquito se nos va a ir. Qué gacho soy yo. Yo creo que Paquito se nos va a ir. ¿Por qué crees que se nos va a ir? Porque es demasiado talentoso que Monterrey le queda chico. Yo creo que se nos va a tener que ir a Los Ángeles. O a Nashville. O a la Ciudad de México. Porque está por encima de nosotros. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que yo creo. Yo creo. Usted necesita rodearse de gente que cree en usted. Que, oye, sí estás bien loco. Pero los grandes líderes estuvieron locos. Primero te llaman loco. Y luego te llaman señor. Primero te llaman chisqueado. Y luego, ah sí, era mi amigo. Me acuerdo cuando era adolescente y tocaba en la iglesia. Tenía 12, 13, 14 años y tocaba. Y los chavitos se reían de mí. Y yo aún así, que sabía que se estaban riendo, cerraba los ojos. Y cantaba. Y tenía un chorro de vergüenza. Y me daba un chorro de pena. Y me sentía bien mal. Pero no me rajé. Voy a seguir cantando. Hoy, muchos de esos jovencitos que se reían de mí. Presumen entre sus amigos. Ah, yo conozco a David Alfano. Sí, yo siempre lo apoyé. Pero antes se reían de mí. Te llamarán loco. Chisqueado. Zafado. Pero luego te llamarán señor. Yo creo en Memo. Mira ahí donde va Memo. Yo creo en Memo. Yo creo que él tiene unas ideas. Ideas que están encima de mucho de la sociedad. Esas ideas que tiene de OTV. Esas ideas que tiene de... Yo antes de conocer a Memo, ya me habían hablado de él. Un amigo en común. Me dijo. Oye, es que hay un chavo que se llama Guillermo Williamson. Inventó algo que es como el Facebook, pero se llama Jesucristo Book. Y yo le dije. Oye, pues a ver si me lo presentas un día. Y nada. Llegó solo a la iglesia. Pero yo creo en Memo. Memo tiene unas ideas así. Que dice. Oye, este cuate está encima. Y yo sé que esas ideas, que para algunos es una locura. Mañana van a decir. Don Memo. Don Memo. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora. Usted lo dese de gente que cree en usted. Y viceversa. Usted tiene que creer en la gente que está con usted. Si usted no cree. Si yo no creyera en Jorge. Pues no lo dejaría tocar. Pero yo creo en él. Y aunque al principio se le iba la onda. Yo creí en él. Y hoy estoy maravillado. Hoy yo veo un tremendo baterista. Muy bueno. Y si sigue. Su carnal se lo va a llevar a Europa. Porque es muy bueno. Toca muy bien. Le digo. Oye. Hace. Y lo hace. Primero se me queda viendo y se olíe. Ah, sí. Ya sé David. Tato. Dupato. Dupato. Ándale eso. Y no batallo con él. Muy bueno. Yo creo en él. Pero usted tiene que creer en la gente que está alrededor suyo. Si usted no va a creer en ellos. No les haga perder su tiempo. No les haga perder su tiempo. Diga. ¿Sabes qué, brother? ¿Por qué no buscas algo más ad hoc para? No los hagas perder su tiempo. Amén. Amén. Tercero. Yo me debo de rodear con alguien de quien pueda aprender. Alguien que me inspire. Sin Elías, Eliseo nunca recibiría una doble porción. Rodéate de gente que te exija. Gente que te eleve. Gente que te saque de tu estatus. Rodéate de gente de quien aprendas. Y al mismo tiempo, rodéate de gente a quien tú puedas enseñar. A quien tú puedas dar. Se me hace que me está creciendo una muela donde estoy hablando. No sé qué es. Se me está atorando la... Teníamos una dentista fantástica aquí y esa nos fue otra iglesia. ¿Qué es lo que se pasa? Sin Elías, Eliseo nunca recibiría una doble porción. Rodéate de gente de con quien vas a aprender. Hace como seis meses, Rubí me mandó un video de puras frases de liderazgo. Muchas veces yo las publico en mis redes sociales. Yo necesito gente como Rubí. Que me dé, que me alimente. Que me dé, que me inspire. Que saque lo mejor de mí. Si usted se mete a las redes sociales de Rubí, usted generalmente encontrará algo que lo eleva. que lo saca del estatus donde usted está. Si usted se mete al Facebook de Fabita, sus redes sociales, usted encontrará cosas que lo eleven. Si usted se mete al Facebook de Lorena, puro tigre. Puro tigre. Qué buen juego ayer. Felicidades. Un aplauso a los tigres. Ahora, póngase de pie y apláudale al Monterrey. No, fue un partidazo. Esa, al final del 2-2, cuando Jonathan saca el tiro de Damián Álvarez, y luego cuando su aso va a meter el 3-2, y el portero del tigre se la rifa, y la salva, y la salva.